Bienvenidos a mi cocina, la cocina de María. Hoy vamos a preparar un delicioso intuitivo desayuno. Para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos una taza de harina, harina de maíz blanco precocida, sal, café, leche, queso cuajada fresco, que esté bien fresco para que quede bien rica nuestra arepa, y mortadela en rodajas. Bueno, empecemos a ver cómo nos va con esta rica preparación del día de hoy. Encendemos el fuego para colocar a calentar la parrilla donde vamos a hacer la arepa. Aquí ya tenemos hirviendo una taza de agua para preparar nuestro café. Entonces subimos el fuego para que hierva más rápido. Entonces, mezclamos harina con agua. Adicionamos una pizca de sal. Listo. Otro poquito de agua. Vamos a... Amasamos bien, bien, hasta que esté completamente suave nuestra masa para arepas. Y nos disponemos a armar nuestra arepa. Es muy, muy fácil, muy, muy rápido, y es un desayuno bien delicioso. Perfecto. Está quedando suave, sin grumos. Bien, ya va a estar muy bien, para que no quede ningún grumo nuestra harina, y la masa quede muy suave. Bien. Bueno, usted ya está quedando listo para armar la arepa. Listo. Vamos a hacer una arepa mediana, porque es para un solo desayuno, entonces no la necesitamos tan grande. Nos hacemos bien, bien. Y armamos la arepa. Ya está hirviendo el agua, para que preparemos un delicioso café, que es muy importante en la mañana. Nos da mucha energía, nos permite trabajar con mucho ánimo, y es muy delicioso un café que va a estar a la mañana para acompañar nuestro desayuno. Listo. Listo. Vamos a tratar de hacerla bonita, para que se vea linda a la hora de emplatar. Vamos a tratar de hacerla bonita, para que se vea linda a la hora de emplatar. Nos lavamos. Nos echamos bien las manos. Y continuamos con la preparación de nuestra marrea. Apagamos el huevo porque se está hirviendo. Entonces vamos a preparar el café. Tenemos por acá agua perfectamente hervida. Entonces agregamos agua hasta la mitad del pocillo para lograr agregar café y la leche. Café. Adicionemos café al gusto. Este es al gusto, como a ustedes les guste más. Si les gusta negrito, pues hacen una buena cantidad de café para que les quede bien, bien oscurito. Si les gusta clarito como a mí, pues le merman la cantidad de café. Miren nomás cómo huele esto delicioso. Se ve hermoso y tiene un aroma exquisita. Listo, vamos a hacer esto por acá. Y adicionamos la leche. Pero primero, miremos la arepa. Que no se nos va a quemar porque quedan muy deliciosas, pero no hay que dejarlas quemar. La cocina tiene que estar muy pendiente de que nada se nos queme. Perfecto, wow. Se ve muy, muy, muy hermosa la arepa para nuestro desayuno. Arribamos el agua. Retiremos esto. A ver, limpiamos por acá un poco. Limpiamos por acá un poco. Y adicionamos la leche. Bien, miren qué belleza. Esto quedó hermoso. Chorrito de leche al gusto. Espectacular, wow. Qué delicioso me está quedando este café. Entonces, lo llevamos a la mesa. Y seguimos acá pendiente de la arepa. Que no se nos va a quemar. Listo. Vamos a cambiar por acá esto. A ver, limpiamos por acá bien. Sigamos pendiente. Mirá, aquí. Subamos el huevo un poquito para que esté más rápido. Cambiamos por acá. Este platico para que se vea más bonito nuestro café. Listo. Entonces. Realizamos por acá la mortadela y el queso. Unas tajaditas. Para que sea más fácil. Al momento de emplatar. Listo. Listo. Esto ya está. Retiramos por acá. Es muy importante que todo esté muy limpio. Para que nada, absolutamente nada, se nos va a contaminar. Y vamos a consumir con toda confianza los alimentos que acabamos de preparar. Retiramos por acá. Nos lavamos la mano nuevamente. Nos sacamos. Y revisamos nuevamente la limpiada. Bueno, ya está. Ya está. Espero que les guste este desayuno que es muy delicioso. Que sería una prepararlo. Y que por favor, no se olviden de escribirse en YouTube. Suscríbanse en allí y nos apoyen. Para que sigan disfrutando de estos deliciosos desayunos y comida casera. Miremos. A ver cómo va esto. Miren nomás. ¿Les gusta así? Si les gusta un poco más asada, pues la dejamos más. O si no, la podemos retirar y comenzar a emplatar nuestro desayuno. Una rica arepa con queso, mortadela y un delicioso cabello con leche. Vamos a servir en este plato. Retiramos eso también. Un poco más. Y a la mesa. La recompensa. La recompensa es cuando nos sentamos a disfrutar de las comidas tan deliciosas que podemos preparar desde la casa. Sabemos que son cosas muy limpias. Muy bien preparadas. Así que las podemos consumir con toda la confianza. De que no las vamos a intoxicar. De que no hay ningún tipo de contaminación en los alimentos. Así que yo les recomiendo mucho que tratan en la medida de lo posible preparar los alimentos desde la casa. Listo. Esta ya está como me gusta. Así que la voy a retirar. Emplatamos y a la mesa. Paremos por acá al fuego. No le adicionamos nada de grasa. Si ustedes quieren le pueden adicionar un poco de mantequilla. O queso crema. Lo que prefieran. Yo por lo menos la dejo así. Le agrego la mortadela. Dos tajaditas. Y queso. El queso sí me encanta. Así que le coloco dos tajaditas de queso. Dos tajaditas de queso. Listo. Entonces. Miren nomás. Qué delicia. Esto queda exquisito. Para compartir a la hora del desayuno con nuestra familia. O para nuestros invitados. Listo. Esto es todo por hoy. Espero que les guste. Y que no se pierdan nuestro próximo video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.